Es que no hay El día de la huelga te veo trabajar Como huele el clavo, quiere cumplir más Dice que la huelga no te ayudará Que los indicados perdidos están Es que no hay Se para trabajar Es que no hay Pero date cuenta que eso es lo que quieres Que compras en tu muerto y no te rebeles Compran los políticos y sindicalistas Compran los que hicieron y ahora revistas Es que no Se para trabajar Es que no hay Se para trabajar Se para trabajar Es que no hay Te lo hicieron Es que no hay No hay No hay No hay No hay No hay Se para trabajar えっ